Las hemorroides no duelen y precisamente en este vídeo voy a hablar sobre 7 enfermedades que generan sangrado a nivel anorrectal y particularmente los pacientes no presentan dolor. Muchas veces van a consulta de coloproctología, la gran mayoría de los pacientes asumen tener hemorroides pero tienen otros síntomas como dolor, comezón, ardor y curiosamente la mayoría de los pacientes no presentan hemorroides. Son otras enfermedades, ¿de acuerdo? Que precisamente voy a hacer otro vídeo donde hablaré sólo de enfermedades que generan dolor anorrectal. Pero en este caso, el vídeo de hoy vamos a hablar sobre enfermedades que generan sangrado, sangrado anorrectal. Quédate en este vídeo, estoy seguro que vas a encontrar información muy útil que te va a ayudar a tomar mejores decisiones para cuidar tu salud, la de tu familia y tus amigos. Yo soy el Dr. Jesús Macías, soy cirujano general y coloproctólogo y me dedico precisamente a crear vídeos para ayudarte a ti a tomar mejores decisiones. ¡Bienvenido! Para empezar, quiero definir precisamente cuál es el sangrado anorrectal, que nosotros llamamos rectorragia. Es un sangrado rojo fresco, como una cortada, que se suele ver principalmente ya sea en el papel de baño o en la taza e incluso a veces por fuera de las heces y generalmente tiene un episodio como cíclico. También es intermitente, es decir, periodos donde uno sangra y a veces no sangra. Uno en un par de meses que sí hay sangrado, otros seis meses que no hay nada y así es. Es un sangrado cíclico. El día de hoy voy a hablar sobre enfermedades que este sangrado se presenta prácticamente sin dolor. Pudiera llegar a generar alguna molestia, pudiera llegar a quizás sentirse un abultamiento, pero no realmente dolor. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. La primera de las enfermedades justamente es la más conocida de todas. La enfermedad hemorroidal. La enfermedad hemorroidal, bueno, son unas pequeños vasos que se encuentran a nivel del conducto anal que precisamente nos ayudan un poquito a la defecación, nos ayudan a que pase con facilidad. Suelen presentarse en pacientes con algunos factores de riesgo, precisamente obesidad, con estreñimiento, que ya tienen carga genética. A partir de los 50 años todos vamos a presentar cierto grado de enfermedad hemorroidal que pujan mucho al hacer del baño, pasar mucho tiempo en la taza del baño viendo TikTok, viendo YouTube. Las pacientes con embarazo, cosas que aumentan la presión intraabdominal, como por ejemplo cargar objetos pesados, la tos crónica, el pujar mucho para poder hacer del baño en los pacientes con próstata, etc. Hay muchos factores de riesgo que se suelen atribuirle a la enfermedad hemorroidal y la gran mayoría de las veces es una suma de factores. Pero bueno, por lo general los pacientes pueden presentar este sangrado cada vez es más intenso, cada vez es más frecuente y particularmente se asocia a otro síntoma. La sensación de un abultamiento, sentir una bolita a nivel de la región perianal que puede entrar y salir, que a veces hay que regresar con el dedo o que incluso ya están por siempre las bolitas afuera de la región perianal. Esta sensación de abultamiento suele ser la hemorroide. Y también quiero aclarar que precisamente no todas las bolitas que se encuentran a nivel de la región anal son hemorroides. Hay infinidad de cosas que generan una bolita. Yo creo que voy a hacer otro video precisamente para hablar precisamente de todas las enfermedades que se sienten como una bolita y no son hemorroides, pero bueno, eso ya lo dejaré para otro video. La segunda enfermedad que puede generar un sangrado sin dolor son las verrugas. Las verrugas anales asociadas a virus de papiloma suelen sentirse también como un abultamiento alrededor del ano o incluso pueden ser internas. No se ven, pero pueden ser internas. Por lo general se asocian a un sangrado de menor intensidad que suele casi siempre observarse solo en el papel de baño o en ocasiones mezclado con la pupo. Pero por lo general suele ser casi en el papel, cantidades mínimas. Este además presenta del abultamiento el síntoma de que a veces suele dar un poquito de comezón o incluso un aroma peculiar fétido a nivel de la región perianal. Me gustaría mostrarle muchas imágenes de cómo se ve todo esto para poderles aclarar algunas dudas. Sin embargo, bueno, por razones obvias no puedo publicar toda esta información. Pero si ustedes buscan en internet definitivamente van a buscar verrugas asociadas a virus de papiloma humano y seguro les van a aparecer algunas. Si tienen dudas, de preferencia sí acudan a un médico coloproctólogo para que les aclare todas estas dudas y que incluso tengan la revisión adecuada que merecen. La tercera enfermedad es una proctitis por radiación. Algunos pacientes presentan un sangrado igual abundante con las heces pero la proctitis por radiación, es decir, el recto está inflamado sobre todo en pacientes que recibieron radioterapia con antecedente de cáncer cervicouterino, cáncer de próstata, cáncer de recto o algún cáncer de la región pélvica que recibieron radioterapia ya sea incluso hasta 30 años atrás. Este proceso inflamatorio genera que el recto, bueno, se lastime y sangre. Casi siempre suele ser sin ningún dolor, sin ninguna molestia. La cuarta enfermedad son los pólipos. Los pólipos pueden encontrarse ya sea a nivel del colon o a nivel del recto y pueden generar también un sangrado que muchas veces viene mezclado con la pupo o puede ser a limpiarse con el papel. Quizá en algunos casos también gotear. Pero bueno, los pólipos, ¿cómo los podemos detectar? A la exploración física no se ven, ¿de acuerdo? Uno ve, revisa, prácticamente no se ven. ¿Es posible palparlos? Bueno, a menos que estén rectos, puede palparse con un tacto rectal. Sin embargo, la gran mayoría de las veces, y mi recomendación es que se hagan un estudio para detectar pólipos. ¿Cuál? La colonoscopía. Obviamente la colonoscopía no se hace para todos. Se hace para los que tienen más de 45 años, como ya lo he hablado en otro de mis videos. Lo primero justamente es revisar y descartar que no hay una enfermedad hemorroidal, que no hay verrugas. Entonces ya se puede optar por el diagnóstico con una colonoscopía. Esto me lleva a la quinta enfermedad, que precisamente es la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular en un escenario presenta sangrado y en ocasiones puede ser rojo vino, como una mermelada, o en ocasiones puede ser rojo fresco, que es la rectorragia, ¿de acuerdo? Hay muchas variedades, pero para fines prácticos puede ser de cualquier forma. ¿Cómo lo diagnosticamos? Definitivamente mi mejor recomendación, colonoscopía. Como segunda elección, tomografía, ¿de acuerdo? Por lo general, este escenario se presenta en pacientes por arriba de los 60, 70 años. Suele ser, por fortuna, autolimitado en el 80%. ¿Qué quiere decir? Que se va a quitar solo, con, sin y a pesar de. La gran mayoría de las veces se quita solo. Solamente requiere ayuno, controlar la dieta y listo. Pero bueno, para eso hay que llegar a ese diagnóstico. Hay que definitivamente confirmar el diagnóstico de una enfermedad, de una hemorragia diverticular. La siguiente enfermedad es una fístula, una fístula anal. Que ya, como les he hablado en otro de mis videos, precisamente una fístula es como un trayecto anormal, un túnel. Una conexión entre la parte interna de la región anorrectal con la piel. ¿Y cómo es que sangra? Bueno, pues de vez en cuando se inflama como un pequeño granito, como un barro. Un barro que se ubica alrededor de la piel, que de vez en cuando crece y luego explota. Ese granito habitualmente suele ser muy pequeño o puede incluso haber múltiples y generar varios síntomas. Se presenta el sangrado cuando se rompe, prácticamente. Y como lo observamos, generalmente se suele ver al limpiarse con el papel unas rayitas prácticamente. No es que gotee, porque realmente es como si se nos rompiera un barro de la nariz. Una cantidad mínima, pero habitualmente suele ser intermitente, pero persistente con el tiempo. Puede durar hasta años un paciente con este sangradito, que a veces viene mezclado con pus, como con un líquido amarillento blanquecino. ¿Cómo lo diagnosticamos? Definitivamente la exploración física es la que nos va a concluir este diagnóstico. Y aquí en este caso, precisamente, sí se requiere la valoración por un experto, porque el tratamiento y único tratamiento es una cirugía. ¿De acuerdo? Si has llegado hasta aquí, te agradezco muchísimo. Les recuerdo, suscríbanse. Muchas gracias por ver este video. Seguro que te está aportando mucha información. Y si me quieres aportar algo, tienes alguna duda, por favor, compártela en los comentarios. Recuerden que yo, en general, me cuesta mucho trabajo contestar cada uno de los comentarios. Y además, me gusta más contestarles haciendo un nuevo video para aclarar muchas dudas. Estoy seguro que estoy respondiendo en este video la gran mayoría o gran mayoría de las dudas que han salido en los videos pasados. Y aún me faltan por contestar, ¿eh? Pero, va, lo prometo, voy a ir poco a poco tratando de responderles a través de los videos para poder dejar las cosas más claras. La séptima de las enfermedades que justamente no me gusta hablar, pero hay que hablar, es el cáncer. El cáncer, particularmente en etapas muy tempranas, sí puede presentar un sangrado. Inicialmente es microscópico y con el tiempo va haciéndose evidente a la vista. Puede ser incluso al limpiarse con el papel o también en la taza del baño. Ya en etapas más avanzadas sí se asocia a dolor. Pero de forma inicial casi solo es el sangrado. Particularmente el cáncer de recto, exclusivamente el cáncer de recto, suele confundirse con hemorroides. Y suele confundirse porque se presenta justamente como un sangrado sin dolor. Y la mayoría de los pacientes suelen atenderse ya de forma tardía con un coloproctólogo. No es que unas hemorroides generen cáncer, no. A veces es que el paciente tiene un cáncer pero son maltratados como hemorroides. ¿Cómo podemos saber si es un cáncer? Bueno, ya les dejé una secuencia de videos precisamente aquí. ¿Para qué? Porque además del cáncer se asocia a otros síntomas, no solamente al sangrado. Pero les dejo las guías prácticamente aquí para que vayan a ver los síntomas de un cáncer. Por fortuna no es lo más frecuente. Si usted está viendo este video y que dice, ah bueno, presente sangrado, ¿va a ser cáncer? No, la verdad es que no. La gran mayoría de las veces al observar un sangrado anorectal, el 95-97% de las veces suele ser hemorroides, una fístula, una proctitis, entre otras cosas. La verdad, la gran mayoría de las veces no es cáncer. ¿Es una posibilidad? Por supuesto. ¿Cómo lo vamos a saber? Definitivamente un experto. La exploración física, el tacto rectal, la anoscopía y en algunos casos la colonoscopía. Esa es la única forma para poder estar tranquilos. Pero sí, les recomiendo que si tienen dudas, precisamente mejor acudan a su médico. De confianza para que precisamente traten esta enfermedad. Disminuyan también la ansiedad porque incluso buscar en internet, incluso viendo este video, genera de cierta forma un poquito de miedo. Pero no se preocupen, no todo es cáncer, ¿de acuerdo? Les digo, casi el 95% de las veces que alguien presenta un sangrado anorectal suele ser una enfermedad benigna, no precisamente un cáncer, ¿de acuerdo? Muchas gracias por ver este video y justamente te voy a dejar aquí el enlace para que vayas a ver sobre los síntomas del cáncer. Porque muchas veces hay algunos síntomas que son importantes que se asocian al sangrado. Y bueno, pues aquí les dejo el video.